Yo estoy en otro nivel, pero a mí, en primer plano, en primer nivel, en primer posición en nosotros, la gloria siempre tiene que ser para Dios, y usted tiene que, abado hermano, tener una relación, cuando no hay relación, lo que hay es convicción, cuando no hay relación, lo que hay es movimiento, para aquí y para allá, y cuando no hay movimiento, caemos en el mismo nivel de rica, seguimos siendo lo mismo, pero cuando hay una relación, aleluya, esa relación, me impulso a mí, a bendecir al Dios, cuando vos te metiste, amén, cuando hay una relación, me impulso a mí, a ganar al Dios, cuando uno me ha dicho, mira como dice el asco, yo soy su esposo, cuando hay una relación, me impulso a mí, amén, a levantar a la mano, a un biennado, cuando hay una relación, 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 me impulso a decir, a llevar todo el tiempo, a dar una balanza, de gratitud, cuando te ha hecho, cuando te ha ganado, y cuando te seguiré a punto. ¡Sanmo Dios, Dios! Dios está esperando una relación íntima, que cada uno de nosotros, me ha dicho, aleluya, usted sabe la experiencia de los buenos pescadores, ¿verdad? Algunos malas, el buen pescador, que sabe pescador, que sabe pescar, se va por ahí a las orillitas del río, aquí en Crawford, y el others, que está allá y acá, el buen pescador, se va en un barco, y va ¿a qué? a profundidades del mar aleluya para pescar porque el buen espectador sabe que en la orilla lo que hay no sirve pero lo que hay allá dentro de las profundidades es fuego es grande hay que ir en el tiempo están buscando y crezco y se están subiendo las orillas y no voy a la gloria de Dios para pescar la orilla es cierto que tiene la posibilidad es cierto que tiene la más maestro y crezco la gloria y no voy a la gloria de los pastos hacia la pobreza hacia los cosas escondidas ¡Ven a sus maravillos! ¡Aleluya! ¡Gloria sea Dios! y cuando usted está acá adentro usted no quiere regresar para atrás cuando usted está bien adentro de la presencia de Dios usted no quiere volver para atrás usted no quiere salir de ese regazo de llorio usted no quiere salir de ese rendimiento de la presencia de Dios usted no quiere salir de ahí porque está en plena gloria está en plena opción está en plena bendición y quien quiere salir se va a lograr que cada bendición se va a lograr que cada bendición se va a lograr que cada bendición se va a lograr cuando se crezca cuando el espíritu se coche o se mueva en ese lugar no venga a nadie no venga a estar sudados y se va a ir a el feo y va a ir a ti y a Cristo a Cristo los espíritu los espíritu la bendición se va a pose unsimYN porque siшь un pedazos porque si Europea va a ir a algo el abreñil aleluya el abreñado ya dijo el abreñado el abreñado la scalesona el defender los pecadores que se quedan todos secas en el mismo ciclo se les enreda la azuela el uno, el dos y no teca nada, sino que teca que la azuela, el dos y hay que decir a los que están enredados con el espaguel y no vean la gloria de Dios deseenrédate, deseenrédate alabas y de Espíritu Santo que se joyan en estos ríos no quiero caer más en la orilla quiero conocer al Dios de Dios ságanme de Dios de Dios déjame fondo, déjame cerrado fíjalo de ti, porque quiero la gloria ¡Gloria! 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 A reducir que David su padre había servido o servido, le dice, buscan, no solamente reconocerlo, hay que buscarlo, hay gente que reconoce que alguien fue el creador de lo que se vio, pero no buscan a ese creador, todo el mundo sabe que alguien creó esa planta que se está moviendo, ahora, una cosa es reconocer y otra cosa es buscarlo, el que busca, haya, ahora, entonces, ¿qué es lo que significa buscar? Buscar a Dios significa desear su gracia, vamos a desear su gracia, vamos a desear su gracia, por su misericordia, disfruten a ti, entonces, buscar a Dios es desear su gracia, y no solamente su gracia, Buscar a Dios es desear en el favor de Dios a su lado, en Buscar a Dios también significa, aleluya, que usted está protegido, sobre guardado, de todo ataque de Dios, porque Dios dijo, Cristo dijo, amado dijo, los que me han dado, los cuatro, a la mano, a la mano de Dios, los cuatro, y cuido de ellos, o sea, que tú me ha dado, Padre, las tengo guardadas, las tengo protegidas, Dios se tiene guardado, a través de Cristo, Dios se tiene protegida, protegido, que tiene verdad, en su reino de gloria, en este reino hermoso de luz, que toda tiniebla ha sido disipada, echados fuera, bueno, por eso, hoy en día, aunque se apague esta luz, amén, singularmente que seremos, aleluya, y nos quedemos en oscuros, a ver, la luz de Cristo villará, en medio de la oscuridad, porque fue la oscuridad que funciona de la casa, con buena mente y abrazos, es la luz, que ha entrado a su corazón, que ha entrado a su mente, que ha entrado a su vida, la que hace resplandecer en medio de la oscuridad. Vida, iglesia, no pida millones de dólares, hay el que obtiene el enfoque en lo material, y el diablo se los está llevando, y no se da vergüenza, porque el enfoque en lo material, lo material, otro detrás de los cobrinos, pero mami, yo no puedo estar de nada, el mundo está de Cristo, otro detrás de los negocios, otro detrás de los negocios, yo estoy en un buen negocio, en el negocio de mi padre, me conviene que estar, dijo Cristo, y cada uno de los dos estamos en un negocio, y en estos negocios, de estos, el que nos conviene estar, aunque otro no quiera, entrar en ese negocio, a nosotros nos conviene, como iglesia, estar en estos negocios, no el negocio del mundo, el mundo pasa, y lo que hay en el mundo también pasa, porque el pasajero, pero el que está en el reino de Cristo, aquí lo que hay es que, una eternidad, eterna, porque esto es eterna, la luz de Cristo es eterna, el camino de Cristo es eterna, el reino de los cielos es eterna, la verdad del evangelio es eterna, la palabra es verdad y es eterna, hermano, Jesús es así, no pierda, no pierda, aleluya, el plan que Dios tiene, Dios es promesa, ha hecho promesa contigo, ha hecho pasos, no para que ahora, el hombre brinda, y queda romper los pasos, me vaya detrás del hombre, no, 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 usted no tiene que ir detrás del hombre, usted tiene que ir detrás del Dios, el no es, ese no falla, ese no falla, ese nunca llega tarde, ese siempre está a tiempo, el salmo, el salmo 146, en su versículo número 18, dice la palabra de Dios en esa porción, Puerto II, San Juan de Cristo los cielos, este justo en esa porción, a la mañana y cuando lo decimos la canción de las versiones que no es como los pinos chicos todos los que vayan a estar esperando que la cañilla va a hacer la cañilla ahora estamos siendo 45 15 15 15 15 15 15 portada aquí no pueden antes armados tienen que andar con la espada levanta con usted levanta aleluya no se recuerden de ese libro que es la barata de Dios esta es la palabra de promesa esta es la palabra de promesa esta es la palabra de promesa este libro es el libro sacado de Dios y ahí dice se le cabe a llevar a todos los que le invocan ay ya sabía que me lo me dió con ti a todos los que invocan de que a todos los que invocan de que a todos los que invocan y que quiere decir de de verdad de verdad de corazón pues fe y no de labios fingidos a los que cuando abre la boca broma sobre su boca santirá y así no se lo hace cercano a ese tipo de personas que esta diobando porque cuando invocan Dios dice ahi esta tu sierva ahi esta tu siervo que no se lo hace porque tengo canto para ambos perfectos con poca santa con cuerpo sacrificado todos podemos dejar a alguien que quiere escuchar esta en el barco de reguera bueno del rato de reguera que estas boladas que estas a todo lado te estas colocando que no de verdad venga venga, venga 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 que bene que bene se ve ve que va bien que estare ¡Dime! 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 ¡No pasa! ¡Dime! ¿Verdad que así? ¡Dime! ¡Dime! ¡Sabe que ellos tuvimos que hacer un peso eso! Pues que ya está cansado de ellos de los medios De los medios ¡Vente! De los medios ¡De los medios agonadores! ¡No la estoy frenando con esta habilidad! ¡Es mi voz! ¡Es la tierra dame Biblioteca! ¡kg! ¡Venido! ¡Dale! 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 ¡Aclav嘟! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos v complementos de mi equipo! ¡No ve ni! ¡Nos vay! ¡Nos vay! ¡ Brit balancing! El que en boca de vea se lo va, cuando llega a la casa, cuando llega a la casa, cuando llega a la casa, en el que en boca de vea, cuando va a guiando, los hermanos ojos van a agarrar sus manos, en el que en boca de vea, aleluya, cuando le da un saludo a los hermanos, se lo dan a los ojos todos los santos, aleluya, maldito, 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 porque el corazón es limpio, que está en boca de vea, aleluya, aleluya, y lo que alguien tiene su presencia, es Dios, 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 Dios. Y mientras Salomón, estuvo, dejándose llevar por la dirección de Dios, logró Dios, para saber de Salomón lo que quería hacer, pero cuando se descuidó, aleluya, cruzó la mirada a Salomón, y cogió a la vuelta, como es.